Muy buenas noches, bienvenidos a la nueva época de cambios, habrá cambios 23, 23 años en el aire. El día de mañana, 21 de marzo, 23 de marzo, se van a cumplir 21 años del atentado que cobró la vida del entonces candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana. Vamos a recordar lo que sucedió en ese trágico marzo de ese fatídico año, 1994. Bienvenidos. Nuestra vinculación histórica con el gobierno nos aseguró la oportunidad de participar en los grandes cambios. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro partido. Pero hoy el momento es otro. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la república. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Bienvenidos a Cambios 23. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Destacamos la presencia de la senadora Cristina Díaz. Viene del aeropuerto. Gracias. Sí, contenta de estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal el tráfico? Pesado. Sí, bueno, es una ciudad, una metrópoli con mucho tráfico. Qué amable. Senadora, gracias por estar aquí con nosotros. Presentamos, pues, a nuestros invitados. El diputado federal Eloy Cantu Segovia. Gracias. Bienvenido amigo, por cierto, tanto como la senadora Cristina del licenciado Luis Donaldo Colosio. Es la referencia que yo tengo. Muchas gracias también al licenciado Raúl Monter. Él era el presidente del PAN en Nuevo León y además con mucha actividad a nivel nacional en esos años. Así es. Bienvenido, don Raúl. Gracias. Gracias, Héctor, por tu invitación. Maestro Rolando Sanmiguel, muy importante su presencia. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Platicamos ya, excepto con la senadora porque va llegando, pero aceptaron ya el formato de los tres minutos de exposición sobre una pregunta que sería para los cuatro. Un poquito en la línea del debate. Y al momento que ustedes quieran hacer alguna réplica o hacer alguna observación, ampliar, nos lo dicen y paramos el reloj, ¿sí? Bienvenidos. La primera pregunta es, ¿fue crimen de Estado? A 21 años todavía hay personas que dicen que fue un crimen de Estado. Empezamos con la senadora. Ha sido uno de los acontecimientos más dolorosos para la sociedad mexicana. Se nos fue una parte de la esperanza en el corazón de muchos mexicanos y sin duda la muerte de Luis Donaldo dolió al Estado mexicano. Y comento que dolió al Estado mexicano porque la muerte de Luis Donaldo no solamente seguró la esperanza de todos nosotros, no solamente fue un hombre ejemplar, un mexicano de excepción, un demócrata, un reformador, un líder que buscaba el cambio, que buscaba transformar a México, pero hoy seguimos lamentando la no presencia de Luis Donaldo porque es un crimen que no está aclarado. Bien. Pasamos con el maestro Rolando Sanmiguel. Si quedan por ahí algunos segundos de verle, pues vamos tomando nota. Me ayudan ustedes con eso también. La intención es de que tenga dinámica la mesa. Maestro Sanmiguel, la pregunta, ¿crimen de Estado? Definitivamente sí fue un crimen de Estado. ¿Verdad? Si vemos el contexto, este gran hombre que fue Luis Donaldo Colosio, lamentablemente el sistema se hizo cargo de él, representaba un peligro para ellos. Había una serie de complicidades que iban a ser afectadas y definitivamente era un hombre muy peligroso para el sistema. Entonces sí fue un crimen de Estado. Y ya lo veremos más adelante, las líneas de investigación, las condiciones en que se encontraba. Tenemos que tener en cuenta la muerte del Cardenal Posadas, que también fue parte de esta estrategia del Estado, de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y que todavía viene afectando, como lo fue en su momento otro gran miembro, otro gran mexicano, Carlos Alberto Madrazo, y lo fue también ahora Luis Donaldo Colosio. Eso no se puede olvidar, está presente, y eso ha retrasado el desarrollo democrático del país. Diputado Federal Eloy Cantú Segovia. Arquitecto, para mí las balas no matan las ideas. Y lo importante para mí también es tener presente la vigencia del pensamiento de Luis Donaldo Colosio hoy en México. Justamente en ese discurso del 6 de marzo, un discurso 17 días antes de que fuera ejecutado en Lomas Taurinas, en Tijuana, nos deja principios, valores y tesis que hoy son aplicables. En primer lugar, lo que se platicaba hace un momento, la reforma del poder. La reforma del poder, él señala que México no podía ser un país que se concentrara tanto en el poder, porque eso llevaba a muchas equivocaciones. Habla de que había que limitar el poder presidencial. Hablaba que se tenía que fortalecer el poder legislativo. En su discurso, lo más importante es que él hablaba de que México necesitaba un cambio, pero no un cambio cualquiera, un cambio con rumbo y con responsabilidad. Hablaba de que se necesitaba atender a una población que él veía con hambre y con sed de justicia. ¿Por qué? Porque no tenía las oportunidades de empleo, porque no tenía las oportunidades de estudio, de salud, etc. Y finalmente, yo quisiera resaltar algo. Esto es en la parte profesional. Pero hay una descripción de Colosio que para mí es muy importante, particularmente que la tengan presente los jóvenes, como político de primera, un hombre honorable, un hombre de principios. Pero quien mejor lo conoció fue su esposa, Diana Laura Riojas, que de Dios goza también. Y ella decía que él admiraba a Donaldo Colosio por la firmeza de sus principios, de sus valores, de sus convicciones, y particularmente por la congruencia entre lo que pensaba, lo que decía y cómo actuaba. Era un hombre, en consecuencia, que venía a honrar la política y a dar un ejemplo hacia los jóvenes de que se puede ser perfectamente honorable y vivir en política. Así pues, ese triste día para la nación, especialmente para su familia, del 23 de marzo, sí, mataron a un hombre, pero no mataron sus ideas, no mataron su legado. Simplemente hoy, ese legado de Luis Donaldo Colosio, yo lo veo más vigente que nunca. Muchas gracias, diputado. Raúl Montero Ortega, si es usted tan amable, vamos a cerrar esta primera ronda. ¿Crimen de Estado? Gracias, Héctor, por la invitación. Yo debo decirles que para mí no fue un crimen de Estado. Fue un crimen de un grupo, de una oligarquía, que quiere seguir manejando el país dentro de una democracia autoritaria. Quiero decirles que, lamentablemente, la muerte de Luis Donaldo Colosio, al cual yo conocí, conocí sus principios, sus valores, coincido con Eloy, coincido con Cristina, fue un hombre valioso, pero simple y sencillamente, en la actualidad, y hace 21 años, matan y asesinan a aquellas gentes que les son incómodos. Matan y asesinan a aquellas personas que estorban a sus estructuras, a sus intereses. Yo no estoy convencido de que ha sido un crimen de Estado. Fue un crimen confabulado, armado, estructurado, dentro de un grupo de poder que, a final de cuentas, no estaba de acuerdo con él. Y su discurso del 16 de marzo, tal como lo dice el diputado Eloy, lamentablemente detonó la decisión para aniquilarlo. ¿Por qué? Porque simplemente estaba atentando contra esos grupos de poder. En muchas cosas yo coincido con el licenciado Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque son principios universales. Solidaridad, combate a la corrupción, combate a la impunidad, combate al crimen, combate a la pobreza. Creo que son dichos y hechos que no son de partidos. Son cuestiones que a todos nos interesan y todos tenemos el mismo deseo de llegar. Para concluir en esta parte, debo decirles que si Luis Donaldo Colosio tenía esos principios hace 21 años, en la actualidad siguen vigentes porque no hemos logrado acabar con ellos. El sistema político mexicano está caduco, está sobre rebasado y no ha logrado nada. Y el PRI está igual que el PAN y el PRD y el PT. Somos cómplices de una falla a la sociedad. Bien, después de esta primera ronda voy a poner a consideración de ustedes, desde luego, y de nuestros amigos, sobre todo las nuevas generaciones, lo que en su momento dijeron, o poquitos años después, dos expresidentes. Carlos Salinas de Gortari, siendo todavía presidente, le entrevisté a bordo de un helicóptero en un trayecto de Bravo a Fundidora y ahí le hice la pregunta sobre su amigo, Luis Donaldo Colosio. Y después, aquí en un restaurante de Monterrey, en 1998, vimos al expresidente Luis Echeverría y también lo abordamos. Y en otro programa de esta serie de cambios, tuvimos oportunidad de platicar vía teléfono con el padre de Luis Donaldo Colosio. Luis Colosio. Luis Colosio. Luis Colosio. Luis Colosio. Bien, bien. Vamos a reproducir esto y regresamos al estudio. La investigación no está concluida y el caso no está cerrado. Queremos saber si alguno o algunos influyeron en Mario Aburto, el asesino con peso, para que cometiera este terrible crimen. Pero lo han señalado ya alternativamente a distintos grupos políticos. Pero el hecho es que hay una gente que está condenada a 45 años de prisión y que no ha relatado nada, ¿verdad? Está perdió el silencio. Eso debe aclararse. Lo mismo que el asesinato del carnal Posadas o el designado del licenciado Ruiz Macías. Presentar un sustento legal, más bien un recurso que tenga el sustento para empezar una nueva línea de investigación. Pero encontramos que esa línea es difícil encontrarla porque desde las investigaciones de un principio se borraron todos los vestigios, se cambió el escenario del crimen, murió mucha gente y en 10 años han cambiado muchísimas cosas. No queda nada que pudiera darnos pauta a seguir para formar una nueva línea de investigación. Era don Luis Colosio Fernández, padre de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por cierto, Luis Colosio Fernández fue senador de la República. Mi compañera Lili Cavazos, Liliana Cavazos, se encuentra a cargo del portal telediario.mx. Ella va a atender a quienes también planteen algunas preguntas vía redes, sea Facebook o Twitter. Lili, buenas noches. Así es, ya estamos en Twitter atendiendo todas las inquietudes a través del hashtag Cambios 23. Estaremos dando respuesta desde la cuenta de telediario MTY acerca de cada una de las preguntas e inquietudes que surjan. También las preguntas que se vayan haciendo en la mesa las iremos poniendo en Twitter para levantar este debate del que ya se está hablando mucho en redes sociales. Hashtag Cambios 23. Muchas gracias, Lili. El padre de Luis Donaldo, el senador y un servidor, conversamos varias veces para AW Noticias. Esta parte de la conversación fue seguramente en el año 2002, o sea, dos, ocho años después. Y él se sentía pues agraviado, molesto y también pues hablaba de que aquellas líneas de investigación de las que tanto se habló quedaron en nada, ¿no? Así textualmente, yo recuerdo que me lo dijo don Luis. De las líneas de investigación es la pregunta para los cuatro. ¿Fueron serias esas líneas de investigación? ¿Se agotó todo o quedó algo pendiente, senadora? Pues pareciera que el caso queda cerrado, pero en la percepción no fue suficiente. Toda explicación que se ha dado a lo largo de los años o recientemente, la gente se sentía agraviada y nos sentimos agraviados los mexicanos porque fue la muerte de un hombre muy valioso, de un gran mexicano, de un mexicano excepcional, un hombre que amaba México, un hombre, como bien lo dijo Eloy Cantú, un hombre que buscaba en su tesis la reforma del poder, una nueva relación entre el ciudadano y el Estado y buscaba reformar el poder para varias cosas. Primero, democratizarlo. Segundo, él consideraba que había que acabar con la concentración del poder, que había que ponerle un equilibrio a los tres poderes y por eso él decía que es necesario desconcentrar el poder para acabar con esa concentración que nos llevaba al autoritarismo. Y él hablaba de la reforma del poder y decía que significa un presidencialismo sujeto estrictamente a sus límites constitucionales, a su origen republicano y democrático. La reforma del poder significa también fortalecer y respetar los atributos al Congreso Federal. Todo esto son tesis que él planteaba y lo planteó muy claro en su toma de protesta como candidato a la presidencia de la República y también lo puso en su famoso discurso del 6 de marzo. Y fíjense que también hablaba de la reforma del poder que significaba hacer del sistema de impartición de justicia un sistema independiente. Y él decía que la reforma del poder significaba llevar el gobierno a las comunidades y él planteaba un nuevo federalismo. Acuérdense que él tenía una tesis muy importante, que era las regiones. Hacer la política desde sus regiones y poder fortalecer la economía, la vida social y la vida cultural. Él era un impulsor del regionalismo y lo hacía desde la Secretaría de Desarrollo Social y lo hizo también como subsecretario, siendo secretario, el licenciado Salinas de Gortari. Maestro Rolando San Miguel. Las líneas de investigación, como dice el padre de Luis Donaldo, no funcionaron, no hubo investigación real. Tenemos a este personaje, Antonio Sánchez Ortega, que era funcionario del CISEN, que aparece en los documentales cuando asesinan a Luis Donaldo. Lleva un chaquetín blanco. Se le hizo exámenes de la sangre que estaba en el chaquetín blanco y era sangre que pertenecía a Luis Donaldo Colosio. Se le hizo la prueba sobre el radiosionato de... Él había disparado un arma y es totalmente diferente al aborto que conocemos. Ese señor lo sujetaron, lo llevaban, cuando llega la policía lo suelta. ¿Motivos? ¿Razones? No sabemos. Pero definitivamente ese personaje es muy importante, era muy importante en la investigación, no sé si todavía viva. Y alrededor del caso, pues murieron como el 80% de los testigos en los primeros seis meses. O sea, fue algo tramado, algo llevado a cabo. La salida del estado de Baja California hacia Sonora, hacia México, de este señor, aborto, es donde cambian al supuesto aborto, ¿verdad? Las complicidades que se dan dentro del propio sistema es vergonzoso. Vergonzoso porque era un hombre que pudo haber, pues, llegado a la presidencia y pudo haber cambiado este proceso que nos está ahogando, que nos rompe, que hubiera sido otro México, porque era la esperanza de México. Como lo fue Madrazo, hay otros personajes tan interesantes, Adolfo Aguilar Cícer, Conchelo, un gran personaje que también murió en circunstancias muy extrañas. Entonces, este señor, Luis Donaldo Colosio, fue un gran hombre. Y las líneas de investigación están ahí, pero, como digo, ya murieron todos. La convirtieron en una plaza, desbarataron todo el escenario. Hay complicidades terribles. Porque actualmente sí sabíamos que había problemas entre José María Córdoba Montoya y Luis Donaldo Colosio, ese lo confesó a Castañeda, a Jorge Castañeda. Dice, lo primero que voy a hacer, entre tantas cosas que iba a hacer, voy a sacar fuera de México, del país, a este señor, que es nefasto. Entonces, no podemos ocultar, no podemos, por más que queremos ponernos una venda en los ojos, que sí fue un crimen de Estado. Sí. Diputado Eloy Cantú Segovia, si es tan amable. En las líneas de investigación, arquitecto, lo que desde el primer día ha sido cuestionado es primero si fue uno o dos asesinos. Ese es el primer tema. La historia del asesino solitario, pues, realmente está cuestionada o en entredicho por lo siguiente. Yo recuerdo esa noche que hay una entrevista en vivo de una doctora seguramente, o al menos enfermera, que va caminando rumbo a su automóvil en el hospital donde estuvo Donaldo, y ella dice, a quien lo entrevista, hay dos trayectorias de bala, una en el abdomen y otra, que fue la que lo mató, en la cabeza. Pero habla de que son dos disparos y dice de calibres distintos, que eran diferentes. Sí. De tal suerte que de conformidad con esa declaración que salió en vivo en la televisión, se confirma que en el cuerpo de Luis Donaldo Colosio había al menos dos balazos de calibres diferentes. Sin embargo, esa línea de investigación, de que hubiera dos asesinos, o que lo intentaron asesinar, no se siguió. Por algún motivo, no se siguió. Y hay quienes señalan que justamente cuando se le coloca la pistola en la cabeza, él baja la cabeza. Hace un movimiento hacia abajo, que es cuando le pega aquí el balazo. Y eso aparentemente es porque siente el primer disparo. Y que, según este mismo análisis que hacía esta doctora, la sangre del abdomen corría de arriba hacia abajo. O sea que ese balazo lo recibió él estando de pie. A mí, por ejemplo, en cuestiones de líneas de investigación, siempre, siempre me ha quedado la duda de por qué se concentraron en la versión del asesino solitario que supuestamente dio un giro Donaldo y que eso permitió lo anterior. Creo que las dudas están desde el principio, en torno a las líneas de investigación. Creo que lo que dice don Luis Colosio lo dice legítimamente, no nada más como un padre que perdió un hijo y ese en sí mismo es un dolor inenarrable, sino lo dice como un ciudadano responsable que sabe que en la investigación de ese asesinato no se siguieron con pulcritud, con eficiencia y a profundidad las líneas de investigación. Lo que hace pensar en otro tipo de motivos. Pero por lo pronto, a su pregunta, yo no estoy satisfecho de cómo se llevaron las líneas de investigación de ese asesinato. Hay muchos videos, nosotros acordamos, por respeto a la familia, el joven Luis Donaldo Colosio, yo le saludé hace tres semanas, él vino aquí con Agustín Basave, es abogado, por respeto a él, por respeto a la familia de la señora Diana Laura que nos ven en Saltillo, les pedimos a nuestro compañero de la producción no repetir esas imágenes, ni siquiera ver el momento, me parece a mí que es lo menos que podemos hacer. Esas imágenes circularon hasta el cansancio todavía recientemente, hace un año. Fotografías, aquí el propósito es otro, muy diferente, lo comento porque por ahí vi unas imágenes, mejor nada, es mucho mejor, vamos a respetar el dolor de estas dos familias. Y de personas que también formaron parte de ese círculo cercano, usted, tengo entendido que también, Javier Treviño, que era también del equipo, el que fuera secretario. Yo más modestamente porque trabajaba en la oficina de Diana Laura, pero hoy Javier sí más cercano. Usted estaba muy cerquita de Luis Donaldo Colosio. Bueno, nos queda el punto de vista, la pregunta de Raúl Monter, si es tan amable, Raúl. Líneas de investigación, ¿se agotarían todas? Gracias Héctor. Doctor, mire, yo creo que la muerte de cualquier persona es un hecho lamentable. Y un crimen de esta naturaleza en la persona de Luis Donaldo Colosio, independientemente de que sea de otro partido, nos afecta a todos los mexicanos, no importa de qué partido seamos. Yo recuerdo perfectamente bien que ese día yo estaba en mi oficina en el PAN, cuando yo era presidente del Comité Estatal del PAN, y lo digo con toda franqueza y lo pongo en la mesa, ¿me afectó? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que esté sucediendo en México estos eventos de sangre tan cruel como están pasando? Y lo que son las líneas de investigación, permítanme, si ustedes son tan amables, yo creo que las líneas de investigación que se hicieron, probablemente ni siquiera cumplieron con un protocolo mínimo de una agencia de ministerio público en un pueblo olvidado. Se hicieron con una, con todo respeto, como ayer murió el hijo del perro aguayo. Entonces, yo quiero irme a otro concepto dentro de lo que son las líneas de investigación. Luis Donaldo Colosio decía, veo al pueblo con hambre y con sed de justicia. No quiero impunidad en México. Y lamentablemente lo que hicieron con él fue lo que él pedía. Eso es lo grave, eso es lo delicado. Y si nos remontamos a los, no remontamos, nos vamos a los días de hoy, está Yotzinapa, está Tlatelagua, está La Ruana. Seguimos viviendo exactamente la misma película. Entonces, las líneas de investigación, perdónenme con todo respeto, no existen. Se acomodan de acuerdo a los intereses de los grupos del poder, de la oligarquía que hay en la sociedad mexicana, en la cual son complacientes sector público, sector privado, sociedad, crimen organizado y todos. No nos hagamos bolas. Vivimos en una democracia autoritaria. No vivimos en un régimen de autoridad que está, perdón, en un régimen de autoridad que está luchando realmente por abatir la impunidad. Vamos a darle paso a otros dos enlaces que hicimos en su tiempo. En las oficinas de Acción Nacional, con el señor Carlos Castillo Peraza, debió haber sido 1996. Y también tomamos de una transmisión que hizo RTC, en donde compareció el doctor Josef Córdoba Montoya, ante dos diputados, uno de ellos, por cierto, Jesús Zambrano, el otro, si mal lo recuerdo, de pedido Sosa Montes. Y responde a las acusaciones. Vamos a ver en su orden a Carlos Castillo Peraza, en más descanse. También él fue presidente de Acción Nacional, una gente muy respetada, muy respetable. Y después al señor Josef Córdoba Montoya, que en su tiempo se le consideró el hombre más influyente del equipo de Carlos Salinas de Gortari, jefe de la oficina de la presidencia. Se decía en aquellos años, porque yo en esos años viajé mucho a México, decía, cualquier asunto fuerte, el propio presidente le dice, velo con Pepe. ¿Cuál Pepe? El doctor Córdoba Montoya. Vamos a verlos. Habría que pensar que el asesinato fue en marzo de 94, y que entre marzo de 94 y la toma de posesión del nuevo procurador, hubo muchísimo tiempo, nueve meses, para borrar huellas, para distraer investigaciones, para disimular pruebas, para desviar la atención. Es muy difícil tomar un caso después de nueve meses de ocurrido el crimen. Es una infamia. Es una infamia dictada, Guilero, porque de ahí... Momento, momento. Es una infamia. Momento, momento. Yo nunca lo interrumpí, no 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 lo interrumpí. Le ruego que me permita terminar mi respuesta, y luego usted haga todo como sea decirlo. Yo nunca lo voy a interrumpir, le ruego que no lo interrumpí. Es una infamia, porque sé cuál es el razonamiento. Se dice que yo le pedí la renuncia, el 23 de mayo, de marzo en la mañana, y que me dijo que no. Y entonces ocurrió el asesinato a Loma Zaurina. Y de ahí, se me quieren invitarle, por favor, y gracias. Es el diputado Aguilera, que se me invita. Lo había mencionado usted, ¿verdad, doctor Córdoba Montoya? Sí. Aquí lo vimos, compareció por la presión que medios hicieron, y también, pues, se vio obligado a comparecer. Él se dirigía también al diputado Aguilera, que me dice aquí, el diputado de hoy, fue, si mal no recuerdo, también jefe del gobierno del Distrito Federal. De los penúltimos. De los penúltimos. Penúltimos. Antes de Ligreo Cuauhtémoc. Por esos años. No. Bueno, me refiero a nosotros del PRI. Fue uno de los penúltimos, porque fue después, perdón, se me fue el nombre, del compañero del PRI, y después ya vinieron los cambios. Era Manuel Camacho. Sí. Y antes de Manuel Camacho, fue... Aguilera. Oscar. 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 Levin. No. Oscar. Sí que lo... Lo acusaron de... Cuyó y en, no sé, Costa Rica. Oscar. Villarreal. Espinosa Villarreal. Espinosa Villarreal. Así es, perdón. Espinosa Villarreal. Y esto es... No, no, aquí tengo yo a mi asesor también. Ah, bueno. Inició Pepe de la Luz. Oye, yo te dije el tip, y él lo cumplió. Oscar. Sí, así es. Bueno, del doctor Joseph Córdoba Montoya, se dijeron, se dijo de todo, pero no se le comprobó. ¿Y dónde está? Supuestamente vive en Guadalajara. Ahí tiene una consultoría. Él, durante la administración de Miguel de la Madil, se crea lo que sería el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y se crea el gabinete, los gabinetes. Un solo gabinete, Seguridad Nacional. Sin embargo, ya durante la administración de Carlos Salinas, se hace cinco gabinetes. Y uno de los gabinetes era Seguridad Nacional. Y el encargado de todos estos cinco gabinetes, el coordinador, era Joseph Maricórdoba Montoya. Ahí estaba él. Ahí trabajó también Natividad González Parás. Estuvo allí como parte miembro del equipo de... De hecho, en las elecciones decían que la gran amistad que le unía con Córdoba Montoya lo había impulsado para llegar a la candidatura a gobernador. Pero ahí trabajaron ellos conjuntamente. Le decía la eminencia gris también, el poder detrás del trono, que hay un libro a través también de José María Córdoba Montoya. Y el que le presentó a Salinas, a Córdoba Montoya, fue Guillermo Ortiz, porque se había conocido en Stanford. Y José María Córdoba Montoya también trabajó para la inteligencia francesa en Argelia. Y ya se conocieron Guillermo Ortiz en Stanford y ya se lo trajo para acá y aquí ya no... Bueno, a él se le atribuía la autoría intelectual, pero también se dijo y se escribió mucho sobre la nomenclatura. Al regresar les voy a pedir, si ustedes recuerdan quienes formaban parte de lo que se conoció como la nomenclatura. Y decían que la nomenclatura en mucho, si no lo hizo, si permitió, lo que vimos todos casi en directo, en Lomas Taurinas, la tarde del 23 de marzo de 1990... Ahora, ahora, quisiera agregar un detalle antes de que se me olvide. El segundo balazo en el abdomen se lo dan precisamente en la ambulancia que trasladaba a Luis Donaldo Colosio. Pero su fuente, ¿cuál es, maestro? Hay testigos que después ya desaparecen esto, pero se dio dentro de la ambulancia. Bueno, vamos al corte que nos corresponde y regresamos con ustedes a través de la red. Les espera mi compañera Lili Cavazos.